El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del valle. A continuación los hechos que son noticia hoy jueves 31 de octubre del año 2013. Dos personas capturadas y el decomiso de 13 mil gramos de marihuana dejó la operación Olimpo en Pueblo Rico. Desmantelada banda de atracadores de fincas en Marsella. 22 viviendas afectadas dejó el fuerte aguacero de ayer en dos quebradas. Los niños salieron copiosamente a celebrar su día por las calles de Pereira. Concejales y diputados coinciden en que el mejor camino es tener un nuevo equipo de fútbol para la ciudad. Hoy en La Campana. En riesgo y en peligro se encuentra la comunidad del Barrio Nacederos. Tras el palo grande que atraviesa la vía del aeropuerto, se puede caer y las autoridades no dicen nada. Más detalles en La Campana. Y en deportes, resultado de Nacional frente a San Pablo, El Remontable, afirmaron, jugadores del verde. 13 mil dosis de marihuana incautadas, armas de fuego decomisadas y más de 2 mil matas de coca erradicadas es el resultado en las últimas horas de la Operación Olimpo, ejecutada por el Batallón San Mateo y la Policía Nacional. En una acción conjunta entre la Policía de Risaralda y el Batallón San Mateo denominada Operación Olimpo, se logró la captura de dos personas, la incautación de 13 mil dosis de superfacientes y el decomiso de armas en zona rural de Pueblo Rico. Logramos desarticular el principal expendio de drogas en lo que es el municipio de Pueblo Rico. Aquí continuamos trabajando con nuestra Policía Nacional y con todos los entes de seguridad de los municipios y del departamento. En un trabajo de inteligencia policial y mediante la acción militar y policial, logramos la incautación de una cantidad considerable de marihuana, la detención de dos personas que se dedicaban a la distribución de estas drogas y la incautación de dos armas de fuego. En este mismo operativo se logró la erradicación manual de cientos de matas de coca, que muy seguramente estarían siendo utilizadas para su comercialización por parte de grupos insurgentes. Aquí erradicamos solo dos mil matas porque a comienzo de año habíamos logrado la erradicación de los últimos cultivos. Aquí están nuevamente en ese proceso de volver a generar cultivos ilícitos y afortunadamente, y gracias a la inteligencia policial y a la acción coordinada y oportuna de los dos entes de seguridad, logramos erradicar este cultivo que hasta ahora estaba empezando. Por último se informó que de los dos detenidos, los cuales cuidaban esta caleta, uno de ellos, una mujer, fue dejada en libertad, mientras que un hombre de 35 años de edad se le imputaron los cargos de porte de armas de fuego y tráfico y fabricación de estupefacientes. Las intensas lluvias de este miércoles produjeron afectaciones en más de 20 viviendas en el municipio de Dos Quebradas, además de destechamientos y algunas viviendas inundadas en poblaciones como Balboa, Marsella y Santa Rosa de Cabal. El fuerte vendaval que se presentó en la tarde de ayer dejó emergencias en diferentes municipios. Dos Quebradas fue uno de los más afectados, donde se presentaron algunos derrumbes, destechamientos y otros daños. Bueno, ayer se presentaron fuertes lluvias torrenciales afectando el municipio de Dos Quebradas con 24 viviendas, 15 viviendas por destechamiento en la desneda, una por deslizamiento, tres por afloramiento de alcantarilla y cinco por inundación. De igual manera, en municipios como La Celia y Balboa se presentaron hechos similares a estos. Pereira presentó algunas emergencias con menos trascendencia, pero en momentos se verifican deslizamientos y algunos casos de personas que pudieron salir afectadas. Asimismo, en el municipio de Balboa nos presentan dos viviendas en la vereda del Totu y por destechamiento. En el municipio de La Celia tenemos una escuela destechada en la vereda Montoya, por estas fuertes lluvias que se han presentado. Asimismo, se verificó un posible deslizamiento en combia. En este momento se está verificando. Y mientras que en Santa Rosa de Cabal el fenómeno climático afectó algunas viviendas, en la vereda San Andrés un puente vehicular presentó algunos daños. Se está verificando en el municipio de Santa Rosa, donde tenemos siete viviendas afectadas por inundación, y en la vereda San Andrés, donde al parecer hay una vida terciaria afectada, pero se está haciendo la verificación para dar una información clara y precisa. Delincuentes, los cuales amordazaron a una familia para hurtar en una finca en la vereda San Vicente de Marsella, fueron capturados por la policía de Risaralda gracias a la colaboración y denuncia ciudadana. En las últimas horas, miembros de la policía de Risaralda, y gracias a información ciudadana, lograron la captura de cinco sujetos, los cuales pretendían robar una finca en el municipio de Marsella. Estos pretendían aprovechar el tema de la cosecha cafetera. Logramos llegar de manera oportuna a una finca que estaban atracando a estas personas. Allí fueron capturadas cinco personas. Se les logra incautar dos armas de fuego. Se les logra incautar un vehículo en el cual estaban utilizando para transportar. Allí tenían privadas de su libertad a unas personas. Se logra también liberarlas a ellas y se impide que estas personas hubieran sido víctimas del atraco que ya tenían todo esto listo. Estos hechos ocurrieron en la vereda San Vicente y a los delincuentes se les encontró en su poder dos armas de fuego, cinco celulares, pasamontañas y sogas para someter a sus víctimas. Esta banda provenía del departamento de Caldas. Ya habían de varias partes del país, tenían algunos antecedentes ya registrados por condenas cumplidas por estos mismos delitos de hurto. Entonces, la intención que ellos tenían era allí hacer una seguidilla de hurtos a las fincas, especialmente las cafeteras en atención a la cosecha cafetera que se está desempeñando. A estas cinco personales les imputaron los cargos de hurto agravado y secuestro simple. Con ocasión de la celebración del Día de los Niños o de los Brujitos, Canal 81 Noticias quiso conocer la percepción que tienen los pequeños acerca de que los adultos se disfracen y a la maravillosa experiencia de la infancia. Esta fecha especial del 31 de octubre, la cual con el paso de los años ha cambiado de nombre y hasta de intención, continúa generando mucha ansiedad, ilusión y alegría en los niños y niñas, pues ya son más los adultos que se ven en las calles disfrazados que los mismos pequeños. Asunto que está aún en discusión sus bondades y perjuicios, pero qué mejor que dejarlos a ellos, los dueños de este día especial, para que opinen del tema. A veces sí, pero a veces no, porque me gusta, porque son muy divertidos y se disfrazan, a veces no, porque a veces se disfrazan de bebés o se disfrazan así de brujas y le roban a uno, hacen una rueda y le quitan a uno las cosas. Sí, me gustaría que se disfrazaran porque ellos también tienen derecho a divertirse. Es chévere que se diferencien los adultos para que ellos también se puedan divertir como nosotros. Asimismo aprovechamos los niños y niñas de la institución educativa de La Palabra para conocer su sincera e intuitiva opinión acerca de lo mejor que tiene de vivir esa maravillosa etapa de la infancia en un día como hoy, donde ellos son las estrellas. Uno puede cumplir sus sueños y uno puede ser más delicado, juega, bueno sí, lo que es más bueno es ser niña con sinceridad, pues todo. Jugar, estudiar, divertirse y estar con los amigos. Según el informe presentado por el INFI Pereira ante el Consejo Municipal, el dinero de la venta de la telefónica reposa en siete instituciones bancarias y está generando rendimientos económicos por encima del 4%, pero quedaron algunos interrogantes para los concejales. Fueron muchos los interrogantes que les quedaron a los concejales durante la intervención del gerente de INFI Pereira respecto del tema de los recursos producto de la venta de la telefónica. Según la institución financiera, estos dineros están guardados en siete bancos. Pero sí le solicité a él muy respetuosamente una certificación por parte de los gerentes de los bancos que realmente el dinero se encuentra allá, porque me parece que eso es lo más transparente que se puede dar. Estamos en un buen gobierno con valores, que es lo que quedó plasmado en el plan de desarrollo, entonces lo más pertinente es que los ciudadanos tengan el conocimiento. Así mismo, otro de los interrogantes que quedaron en el aire y a los cuales se les dará según la alcaldía respuesta más adelante, es cómo están siendo manejados y en qué serán invertidos los rendimientos económicos que generan estos 64 mil millones de pesos. Los rendimientos económicos y financieros que puedan entregar este dinero, pues no hubo claridad al respecto de qué se iban a hacer con ese dinero. Obviamente ese es el estudio y eso es lo que estamos esperando también. O sea, la respuesta quedó, digamos, un poco incompleta en el sentido que todavía no hay claridad qué se va a hacer con el total del dinero. Eso es lo que todavía estamos en espera los concejales que nos den respuesta. El señor alcalde y la Agencia Nacional de Infraestructura están haciendo un estudio de cómo se va a invertir el dinero. Por último, al concejal del Mira le asalta la misma preocupación que a los periranos en torno a que si estos recursos serán finalmente invertidos en el aeropuerto Matecaña, como se habló desde el inicio de la negociación. El tema es que después se quiera buscar una alianza público-privada. Invertir el dinero de la venta de la telefónica en el aeropuerto Matecaña para que a futuro nos digan, finalmente no se pudieron culminar las obras, tocó buscar un socio estratégico, un inversionista privado, entonces vamos a concesionar el aeropuerto, me parece que no tiene sentido. Fue lo mismo que aconteció con la empresa de energía, con recursos del municipio, con recursos de los periranos, se cambiaron los medidores de energía, las redes eléctricas, para que después se le vendía a la empresa un privado. La responsabilidad social empresarial de CNC Noticias les presenta en asocio con el SENA la oferta laboral de Pereira Risaralda en su sección Bolsa de Empleo. Gracias. Gracias por ver el video.